Hola, mi nombre es Priscila, soy de Viva Gym Sevilla y hoy he venido a enseñaros Samba. El primero punto que vamos a hablar son de los pies, ¿vale? El movimiento, ¿vale? Va el pie uno delante del otro, ¿vale? Delante del otro. Primero empieza despacito, ¿vale? Para coger el movimiento. Delante y otro delante. Y la segunda cosa, ¿vale? Es el peso del cuerpo. El peso va para un lado y otro, un lado y otro. Y juntamente con esto, la cadera, ¿vale? Va un poquito más rápido. La cadera de un lado y por tercero, el brazo, ¿vale? Es lo que da la elegancia del baile. ¿Vale?